Sus caricias me cubrían, sus besos, sus besos, sus besos me derretían. Oh Señor, mi Creador, no comprendo, no le entiendo, todo mi ser reacciona ante Él, todo mi ser se cubre de su ternura, de sus besos, de sus caricias, de su abrazo. Ante Él fluye mi vida, Él alborota mi ser, mi interior todo en mí lo alborota. Has derramado tu amor para amarlo, todo mi ser respira amor, amor que nace, fluye y cubre todo su ser. Has derramado tu amor en Él, cuán bello y cuán delicioso es su amor, Él en mí y yo en Él. Me has dado amor, me has hecho amar, de mi interior fluye amor, todo mi ser cobra vida, todo mi ser en Él se agrada. Señor, de mi vida y de mi amor, qué maravilloso es su amor, su ternura, su voz, su aliento, su corazón. Todo su ser me satisface, todo su ser me deleita, cuán precioso es tu amor, fuente continua de amor que nunca cesa, manantial de vida que nunca termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!